Pristas mazatlecos de diversos sectores y organizaciones ratificaron su apoyo al aspirante candidato del PRI a la presidencia municipal, Miguel Ángel García Granados, para que este próximo 8 de mayo la Convención Municipal de Delegados oficialice su candidatura. García Granados cumplió este sábado primero de mayo con una extensa gira de trabajo en la que habló con la militancia del tricolor en diferentes eventos. Durante algunas visitas a militantes y acercamientos con los jóvenes de su partido, se mostró un ambiente entusiasta ante la posibilidad de que Miguel Ángel García Granados los abandere. Presidentes de seccionales, coordinadores diaria y representantes generales del tricolor en Villunión también tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas con García Granados. De igual forma, lo hicieron más de 400 representantes de seccionales en la plazula del Infiernillo, sitio donde terminó la gira de trabajo de este día.